Bueno, bien, se ha trabajado bien, están motivados los muchachos, con muchas ganas de jugar. Nos tocó esperar dos semanas sin actividad, pero siempre trabajando y fortaleciendo lo que estábamos realizando junto a los jugadores. Así que hemos recuperado algunos jugadores, ahí tenemos algunos que están medio resentidos, pero ya todos casi el 100% del plantel ya a disposición para enfrentar este partido con Magallanes, que es importante para nosotros, es importante saber la llave y también sabemos las características científicas y en qué condiciones clasificó este equipo, que lo hace bastante fuerte ya en la Copa Chile y en la primera vez donde ellos participan.